Bueno, aquí tenemos varios huevos, el más grande es el de avestruz y los más pequeños son los de codormiz. Después tenemos huevos de parro, huevos de ganso, huevos de pato, huevos de azules, huevos de matrimonio, los de gallo de guinea y los de incubador de parro. Todos los huevos tienen los mismos compuestos, lo que se interesa es la pigmentación que hay en la yema. Si nosotros abrimos algunos, ellos pueden ser mucho más afamatados o anaranjados y los otros pueden ser mucho más claritos, pero amarillos al final. ¿Qué podemos hacer con cada uno de los huevos? Dependiendo de cuántas personas queramos alimentar. Por ejemplo, el huevo de avestruz alimenta a 6 a 8 personas, mientras que los huevos que nosotros comemos y consumimos regularmente alimenta un huevo a una persona. Esa es la diferencia básica. ¿Qué se puede hacer con todos? Se puede freír, descansar, hacer huevos revueltos, huevos acero, huevos rancheros, rancheros, huevos, coco, y todos pueden tener estas mismas aplicaciones. La diferencia en sí varía en la pigmentación de la yema, otra vez, repito, y también en el tamaño del huevo. Bueno, esto es una tortilla de verde con chicharrón, tiene un poco de salsa criolla, y tenemos un huevo escalfado de pato. Es muy similar al de gallina, lo que va a cambiar en sí es la pigmentación de la yema. Es un poco más pequeño que es la gallina, que es la incubadora, pero el sabor es un poco más de campo, es un huevo mucho más pigmentado, mucho más... Tiene más sabores, sí, que los incubadoras. Estos son los huevos rancheros. Tienen un poco de fréjol, un refrito criollo, tenemos aguacate, un poco de quesos. Este huevo es un huevo de ganso, es uno de los huevos más grandes. Solamente lo hemos frito y lo pusimos dentro de la cazuela, y lo vamos a horno un momento para que todos los sabores se conjuguen. Tenemos huevos benedictinos, estos sí hicimos con huevos de gallina, igual la técnica es descalfar.